Sobre el igualar hacia abajo Juan sin piernas de Jorge Bucay Juan sin piernas era un hombre que trabajaba como leñador Un día, Juan compró una sierra eléctrica pensando que esto aligeraría mucho su trabajo La idea hubiera sido muy feliz si él hubiera tenido la precaución de aprender a manejar primero la sierra Pero no lo hizo Una mañana mientras trabajaba en el bosque El audido de un lobo hizo que el leñador se descuidara La sierra eléctrica se deslizó entre sus manos Y Juan se accidentó hiriéndose de gravedad en las dos piernas Nada pudieron hacer los médicos para salvarlas Así que Juan sin piernas Como si fuera víctima de la profética determinación de su nombre Quedó definitivamente postrado en un sillón por el resto de su vida Juan estuvo deprimido durante meses por el accidente Y después de un año pareció que poco a poco empezaba a mejorar No obstante, algo conspiró contra su recuperación psíquica e imprevistamente Juan volvió a caer en una profunda e increíble depresión Los médicos lo derivaron a psiquiatría Juan sin piernas, después de una pequeña resistencia, hizo la consulta El psiquiatra era amable y contenedor Juan se sintió en confianza rápidamente Y le contó sucintamente los hechos que derivaron en su estado de ánimo El psiquiatra le dijo que comprendía su depresión La pérdida de las piernas, dijo, era realmente un motivo muy genuino para su angustia Es que no es eso, doctor, dijo Juan Mi depresión no tiene que ver con la pérdida de las piernas No es la discapacidad lo que más me molesta Lo que más me duele es el cambio que ha tenido la relación con mis amigos El psiquiatra abrió los ojos y se quedó mirándolo Esperando que Juan sin piernas completara su idea Antes del accidente, mis amigos que me venían a buscar todos los viernes para ir a bailar Una o dos veces a la semana nos reuníamos a chapotear en el río y hacer carreras a nado Hasta días antes de mi operación, algunos de los amigos salíamos los domingos de mañana a correr por la avenida Costanera Sin embargo, parece que por el solo hecho de haber sufrido el accidente No solo he perdido las piernas Sino que he perdido además las ganas de mis amigos de compartir cosas conmigo Ninguno de ellos me ha vuelto a invitar desde entonces El psiquiatra lo miró y se sonrió Le costaba creer que Juan sin piernas no estuviera entendiendo lo absurdo de su planteo No obstante, el psiquiatra decidió explicarle claramente lo que pasaba Él sabía mejor que nadie que la mente tiene resortes tan especiales Que pueden hacer que uno se vuelva incapaz de entender lo que es evidente y obvio El psiquiatra le explicó a Juan sin piernas Que sus amigos no lo estaban evitando por desamor o rechazo Aunque fuera doloroso, el accidente había modificado la realidad Le gustara o no, él ya no era el compañero de elección para hacer esas mismas cosas que antes compartían Pero doctor, interrumpió Juan sin piernas Yo sé que puedo nadar, correr y hasta bailar Por suerte, pude aprender a mejorar mi silla de ruedas Y sé que nada de eso me está vedado El doctor lo serenó y siguió su razonamiento Por supuesto que no había nada en contra de que él siguiera haciendo las mismas cosas Es más, era importantísimo que siguiera haciéndolas Simplemente, era difícil seguir pretendiendo compartirlas con sus relaciones de entonces El psiquiatra le explicó a Juan que en realidad Él podía nadar Pero tenía que competir con quienes tenían su misma dificultad Que podía ir a bailar, pero en clubes y con otros a quienes también les faltaran las piernas Podía salir a entrenarse por la costanera Pero debía aprender a hacerlo con otros discapacitados Juan debía entender que sus amigos no estarían con él ahora como antes Porque ahora las condiciones entre él y ellos eran diferentes Ya no eran sus pares Para poder hacer estas cosas que él deseaba hacer y otras más Era mejor acostumbrarse a hacerlo con sus iguales Tenía entonces que dedicar su energía a fabricar nuevas relaciones con pares Juan sintió que un velo se descorría dentro de su mente Y esa sensación lo serenó Es difícil explicarle cuánto le agradezco su ayuda, doctor Dijo Juan Vine casi forzado por sus colegas Pero ahora comprendo que tenían razón He entendido su mensaje y le aseguro Que seguiré sus consejos, doctor Muchas gracias Ha sido realmente útil venir a la consulta Nuevas relaciones con pares Se repitió Juan para no olvidarlo Y entonces Juan sin piernas Salió del consultorio del psiquiatra y volvió a su casa Y puso en condiciones su sierra eléctrica Planeaba cortarle las piernas a algunos de sus amigos Y fabricar así Algunos pares Y tú ya sabes Toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!